Hemos llegado aquí a lo que es la avenida central, obviamente vemos cómo es que está la presencia de trabajadores municipales. Al parecer se habría dado un atascamiento en ese lugar de esta obra, acelerando la reconstrucción con cambios, obra de reparación de la pista en el tramo 1 de la avenida central, desde la avenida Plaza Independencia hasta la manzana A3 del distrito de Casagrande, aquí en la provincia de Ascope. Financiamiento de recursos por operaciones oficiales, dice acá, de crédito. Inversión 1 millón, escúchelo bien, ahí está, 1 millón, sí, 20, 129 mil con 56 soles. Sistema de contratación a suma alzada, por acá tenemos la ejecución a 60 días calendario, la fecha de inicio 12 del 12 del 2018, 9-2 del 2019, el contratista del consorcio Independencia. Estaba la presencia del personal de la municipalidad aquí, quien está, bueno, tratando de desatorar esta parte de aquí, es un olor no segundo, el que está presente, vemos ahí el cementado que se está dando. Vamos a intentar enfocar para la parte de acá, el atoro que existe el día de hoy en este lugar, y que, bueno, estaría, pues, presentando los problemas correspondientes. Vamos a ver si es que, señor Sauseo, nos brinda información. ¿Qué es lo que está pasando, señor Sauseo? Buenos días. Bueno, ante todo, buenos días. Lo que está pasando acá, el contratista que está haciendo la obra, tiene que tener un poquito más de cuidado porque ha obstruido la salida del alcantarillado, como usted también, usted está viendo acá, ve. Todo eso lo ha tapado la línea del alcantarillado, en lo cual está perjudicando a los vecinos de la 3 de octubre, en la avenida central. Coméntenos un poco, porque vemos la ausencia de la parte de los trabajos, los trabajadores, no están, que no están el día de hoy. ¿Por qué la ausentación de estas personas? Anteriormente ha habido un problema así como el que está suscitando ahorita por la urbanización Luis Caballero, en lo cual yo lo he desatorado y he sacado así. Cementación es desafirmado que ha caído en el corte, ha movido la máquina y han corrido el techo y ha caído tierra. Y ahí está perjudicando la línea del alcantarillado. Y ellos deben de tener un poquito más de cuidado. ¿El alcalde vecinal de esa zona tiene conocimiento de esa problemática? Tiene conocimiento. Él, inclusive, me encontró en la urbanización Luis Caballero. ¿Qué es lo que ha manifestado? Él, no sé, que iba a venir a hablar con el contratista o iba a ir a la municipalidad. No sé cuál fue su final de esto. Pero no se ha dado ningún tipo de solución. ¿El juez de López? No, ya lo ha visto ayer, ya. Este trate de aire se atoraba en la Luis Caballero. Bueno, eso se... ¿De alguna forma de acá, de este lugar, señor? Buenos días. Mira, ahí, donde está ese poste, también había un hueco que era como una... Para que el agua, el agua, prácticamente desemboque el agua ahí en ese pozo. Eso también lo han tapado. ¿Usted está conforme con los trabajos que se vienen realizando, señor? Yo estoy conforme con las cosas que se hagan bien, nada más. ¿Cómo es que ve los trabajos desde su punto de vista, que se vienen realizando hasta el momento? Está bien, pero había unos puntos que se le dijo a la empresa antes que haga esto de acá. O sea, que ahí había pozos de desagüe. Acá, otro allá. Viene la lluvia. Y ahí también hay un pozo en los postes, ¿ves? Usted no se da cuenta que antes cuando acá llovía, no se posaba el agua. Y había un pozo que ahí se lo han tapado también. ¿Cómo es que ahora, teniendo en cuenta que vienen las lluvias, cómo irá a ser la situación? La cosa es que se hagan, que se hagan bien. Yo estoy de acuerdo con eso, señorita. En otra cosa yo no me meto. Que se hagan bien, que se hagan bien. Muchas gracias. Cuando está de vuelta con el tiempo, después de vuelta la pista lo van a abrir, ese es el problema, nada más. Muchas gracias, señor. Bueno, ya estábamos escuchando entonces los reclamos de algunos vecinos a solicitud que se tengan en cuenta. Bueno, esto al parecer es materia del afirmado del cemento que están utilizando y que están obstruyendo la parte de los desagües. Esto es en la avenida central.